bienvenidos una vez más ya conocen la temática de este recurso canciones que pertenecen a una misma tonalidad con su progresión voy a estar pasando las para que las visualicen para esta parte o para esta ocasión hablando gracias a mi cristo bueno y bondadoso en la tonalidad mayor y recordándoles que cuando vean ambas imágenes de esta manera son diferentes a esta pertenecen a una misma canción canción diferente junto con esta canción diferente y ah 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 ¡Gracias!